Cabello oscuro como la noche Y una piel tan blanca como la espuma del mar El magnetismo de su escote Y el rojo de sus labios incitan a pecar Al conocerla aquella noche El toque de sus labios no pude olvidar Y esperando algún reproche Para que su magia pudiera consumar Eres la hechicera de un gran cuento sin final Mirada certera la cual no pude escapar Viento que congela cuando terminó pasar Taumaturga esencia que dejaste en tu mirar Al destrozar ese momento Jamás entre nosotros pudo ser igual El miedo invade por completo Las cosas que yo siento no las puedo explicar Tras el insomnio de un desvelo El frío de tus palabras no pude comprender Y tal vez no sea lo correcto Y en este último beso mi esencia dejaré Eres la hechicera de un gran cuento sin final Mirada certera la cual no pude escapar Viento que congela cuando te miro pasar Taumaturga esencia que dejaste en tu mirar Y en este último beso mi esencia que dejaste en tu mirar Música Eres la hechicera de un gran cuento sin final Mirada certera, la cual no pude escapar Viento que congeló